Después de tantas especulaciones respecto a quién sería la conductora de La Voz México, programa de Televisa, este miércoles el productor Miguel Ángel Fox confirmó que será Lele Pons. A través de Facebook Live, el productor informó que Lele Pons, una figura poco conocida en la pantalla chica, será la encargada de conducir la nueva temporada del talent show, su objetivo es presentar nuevas caras y llegar al público de redes sociales y contenidos digitales. Eleonora Pons, mejor conocida por sus seguidores como Lele Pons, es una de las celebridades más influyentes de Internet al contar con más de 25 millones de seguidores en Instagram. En 2016, la también youtuber, bailarina y actriz, fue considerada como la venezolana más influyente por la revista cine. En 2017, fue incluida en la lista de Forbes como una de las 30 celebridades menores de 30 años, pues fue la personalidad más vista en redes sociales en todo el mundo. También apareció en la lista New Establishment List de Vanity Fire como una personalidad disruptiva del status quo, junto a nombres como Mark Zuckerberg y Tim Cook. Lele Pons debutó como presentadora de los Latin Grammys y premios Lo Nuestro, se estrenó como una de las conductoras principales de los premios Miao de MTV y se desempeñó como juez en el programa Miss Universo. Asimismo, se ha codeado con artistas como Justin Bieber, Mars Mello, Camila Cabello, J Balvin, Annie Feisset, entre otros. Es de origen venezolano-estadounidense, y mantuvo una relación amorosa con el youtuber mexicano Juan Pablo Zurita. Respecto al nuevo programa que conducirá, se espera que pronto se den a conocer los nombres de las personalidades que conformarán el panel de coaches del programa que se transmitirá el próximo 14 de octubre.